sean muy bienvenidos esta es una clase de calentamiento para nuestro evento la técnica que va a suceder día 13 de febrero en 22 países entonces en su país si hablas español si estaré contigo espero mucho que sea este en grupo de whatsapp porque todas las informaciones están siendo enviadas en grupo de whatsapp escribe para mí yo estoy inscrita estoy muy ansiosa porque yo estoy voy a enseñarte cómo es la técnica que drena reduce medidas y relaja en una solamente una sesión la técnica que yo hago que yo cree y quiero mucho que entienda entienda cómo puedo ya percebiste que no hablo su idioma no es mismo yo soy ana marta soy fisioterapeuta soy criadora del curso top corpus yo tengo 11 mil alumnas en todo el mundo y día 6 de febrero 6 de febrero la familia top corpus va a crecer vamos tener más alumnas y día 13 también entonces prepárense porque cosas muy maravillosas van a acontecer en su vida estoy preparada espero espero mucho que también sea entonces estoy haciendo haciendo un esfuerzo para hablar su idioma para que nuestra comunicación sea muy mejor romper las barreras de idioma estoy haciendo muy esfuerzo entonces te pido para que haga un esfuerzo para compreenderme porque juntas vamos conquistar tu libertad económica hoy el tema de de este calentamiento para nuestro evento que comienza 13 de febrero el tema es cómo iniciarse en la masoterapia existe cuatro formas cuatro maneras de comenzar y vamos a hablar sobre eso yo practique en 17 años de carrera de carrera de vamos comenzar con la primer forma yo comencé mi segunda forma de hacer esto si comencé con la cuarta forma de comenzar en trabajar con masajes es muy interesante y voy a dar una tip práctica para que ya comiences si no no trabaja con masoterapia va a comenzar a trabajar si ya comienza si ya tienen trabajos es una profesional maravilloso maravilloso quédate conmigo porque voy a colocar muy dicas muy dicas muy dicas muy tips para su vida escribe para mí aquí abajo si ya trabajas con masaje ya 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 tiende ya transforma sus pacientes en su camisa vamos vamos comenzar existe una forma muy muy interesante yo 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 ame y trabajé muchos años así trabajé en spa yo soy cria comencé a aprender todo lo que sea hoy atendiendo en spa ay que gracia carina ya ya es line y si landis carla a emma a katy no te no tengo experiencia maravilloso entonces está en lugares muy cierto muy muy yo voy a ayudarte vamos como es trabajar comenzar a trabajar en spa spa ganamos experiencia alende también faturamiento faturación cuando trabajamos en spa o trabajamos para alguna persona alguna empresa como clínicas estética trabajamos en resorts en algún lugar donde no somos donas somos propias propietarias de este lugar trabajamos para alguna persona que tiene una empresa atendemos los pacientes y ganamos el dinero todo final del mes o comienzo de mes así que yo comencé y así que que logré mi independencia económica trabajando con masajes muy feliz muy feliz tengo muchas lembranzas mi recuerdo de momentos muy placero placeroso placerosos sí así se dice trabajando en spa no preciso atraer pacientes atraer pacientes no preciso fidelizar mis preciso fidelizar pero no no preciso me preocupar con gestión financiera con compras con marketing no preciso preciso atender mis pacientes hoy hoy el mercado de la masoterapia está muy caliente muy caliente muy caliente ok entender si estoy aquí por eso por eso yo quiero mostrar que existe un una oportunidad porque espacios resorts hotéis y clínicas espacios están buscándote están procurando profesionales pero no tiene profesionales calificados que saben hacer muy bien un masaje los profesionales están haciendo masajes muy fuerte no es equilibra tu cuerpo muy fuerte no me gusta no tienen profesionales que entienden de humanización hacen un masaje igual es para todos todos igual para todas las personas alejandra colombia recordando que esta clase es una clase de calentamiento para nuestro evento que va a acontecer 13 de febrero pero en su país tienen horarios diferentes porque tiene fuso entonces en el grupo de whatsapp está participando en el grupo de whatsapp el link está en la biografía y también aquí en youtube el link de la descripción vamos 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 estoy hablando de primer forma de comenzar a trabajar con masajes mismo que ya esté atendiendo puede de repente yo consigo trabajar también en spas probablemente mucho spas clínicas resorts hotéis pagan por por comisión yo ganaba como empecé ganando 11% después conseguí trabajar mejor comencé a aumentar mi valor y pagaban 20% después 35% va trabajando y haciendo su trabajo muy bueno sea la mejor mejor profesional que consigue ser porque su valor también aumenta mismo que esté trabajando para otras personas no solamente porque no es su empresa que no precisa trabajar bien estudiar conocer anatomía fisiología quédate conmigo yo voy a enseñarte enseñarte vamos la vamos la no 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 vamos lo hace así que dice ahora vamos yo voy a enseñarte una cualquier palabra que ensinar cualquier palabra que ensinar cualquier palabra que ensinar ay olvidé de mi palabra en portugués porque vamos juntas ahora voy a contar la segunda forma de comenzar o sea trabaja con masajes que puede acrecentar en su vida me gustaría de tu ayuda porque aquí en Brasil decimos muchas palabras que son ingles ingles la palabra es co-working como dice en español puede puede me ayudar co-working co-working es una forma de comenzar a trabajar con masajes mismo sin tener un espacio mismo sin tener una camisa yo cuando cuando cambié para esta ciudad que vivo en San José de los Campos San Pablo no conocía ninguna persona yo tenía dos dos hijas yo quería conquistar mi independencia económica yo no tenía espacio ninguna camisa ninguna condición porque no conocía ninguna persona y estaba amamantando mi hija ok yo yo entendí que necesitaba hacer co-working trabajo compartido coloqué busqué en google co-working trabajo compartido trabajo conjunto muchas gracias medical Genesis muchas gracias hay muchas gracias que están me ayudando con las palabras estamos haciendo un esfuerzo juntas muchas gracias trabajo compartido como es yo pago por hora y tengo yo puedo atender mis pacientes atendía una paciente por día yo pagaba por hora volvía para mi casa amamantaba mi hija otro día otro día otro paciente otro dos pacientes un mes después uno mes después tres pacientes trabajo compartido es muy 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 interesante porque podemos comenzar hoy y si no no empezó me aguarda porque yo voy a enseñar la técnica que drena reduce medidas y relaja donde entrego independencia económica para 11.000 alumnas top corpus en todo el mundo tengo relatos de movimientos muy lindos que lloro de más y la humanización de la técnica top corpus que yo voy a enseñar que 13 de febrero es maravillosa yo estaré aquí con práctica tenemos clases práctica tenemos clases práctica y voy también enviar un certificado de participación para quien quedarte conmigo hasta el final del evento día 13 de febrero y hacer una prueba y conseguir conseguir nota más de siete con certeza van conseguir porque están aquí aprendiendo estamos juntos vamos a hablar sobre primera forma es comenzar a trabajar en clínicas en espacios resorts es muy maravilloso y muy la verdad es que trabajas yo amo trabajo muchos años y ha sido avanzada en un espaco en san pablo a tenido muchas personas que en brasil son famosas también fui fue hasta en reales reality show atendí en reality show haciendo masajes y gané mucha experiencia, muchas amizades placentero muchas gracias no es placeroso, es placentero me ayudan a conseguirme comunicar mejor contigo sí, contigo contigo vamos, entonces vamos continuar porque yo voy contar cuáles son, cuál es cuál es la tercera tercera forma de trabajar con masajes esta fue mi primera forma de comenzar, yo no tenía maca, yo no tenía crema, yo no tenía nada, yo tenía o qué mis manos lo que, mis manos y mi conocimiento y mi corazón porque siempre váme a conocer pero desde seis años descubrí mi misión de trabajar con masajes porque mi papá tenía sufrido un accidente estaba muy dolente con una dolencia no es dolencia las piernas las piernas estaban muy machucadas y yo voy a contarte el final de esta historia de la 13 de febrero que vamos a conocer mejor nosotras vamos a quedarse amigas vamos a entender ficar aquí en Brasil vamos a ser amigas así dice entonces yo tenía que trabajar con masajes muy rápido porque yo tenía una misión entonces fue atender en casa de las personas en la cama no es camisa cama y así fue que comencé porque ya me gustaría atender y ayudar a las personas cuando cuando eh coloque eh ah esqueci un nome me olvidé de nombre en mural mural quien habla portugués un recado en mi predio mi predio condominio si escribí yo hago masajes yo hago masajes que drena reduce medidas y relaja desde hace 17 años año 2006 publicidad 2006 yo coloquei en un un cartel un cartel en mi predio condominio escribí yo hago masajes que drena reduce medidas y relaja una mujer embarazada si yo me gustaría puede puede vir en mi casa si yo no tengo camisa voy a hacer este masaje esto masaje en su cama todo bien todo bien lo que necesito es hacer un masaje porque estoy muy hinchada no estoy conseguindo dormir la noche y también estoy con dolores en la espalda yo digo yo dice mi dios estoy aquí cuando abrió la puerta estaba yo con mucha voluntad de entregar calidad de vida para esta mujer embarazada que estaba de nueve meses tumbada en la cama hice un la mejor el mejor masaje de mi vida esta mujer pagó me un yo me esqueci como dice pacote yo trené pero esqueci me olvidé me olvidé pacote plaqueta si no paquete paquete pacote diez sesiones diez masajes esta mujer me pagó o sea atendimiento en la casa de las personas aquí en brasil porque usamos palabras que son de inglés es home spa home spa paquete levamos un spa para casa de las personas no levamos solamente un masaje desfregar una crema una crema no levamos mucha vontade de cambiar esta vida entregar mejor calidad de vida bienestar salud prevención de dolencias no importa donde no que importa la transformación que vamos dar a esta persona eliane eliane es nombre de esta mujer que yo hice mi primer masaje no olvido también no vas olvidar de su primera paciente porque esta persona transforma su vida desde ese día no soy la misma porque entendí que debería trabajar y cumplir mi misión de vida trabajando con masajes aquí aquí en top corpus donde estamos va a entender que masajes es muy muy mejor y mejor terapia que existe la terapia manual mejor del mundo maso terapia terapia de nuevo terapia dolencias dolores autoestima nuestras manos son capaces de transformar ahora entendemos que atendimiento en spas clínicas trabajando para otras personas y ganando nuestro dinero final del mes o comienzo de mes no precisamos pensar en gestión financiera no precisamos preocuparse con atraer pacientes marketing no si trabajamos para alguna persona alguna empresa esta empresa tiene que pensar que estos pacientes llegan a nuestra camisa en spa y hacemos nuestro masaje y chao llega otro y vamos atendiendo es muy placentero yo amo yo amo trabajé muchos años después la segunda forma trabajando en trabajo compartido aquí en brasil coworking pagamos por hora de atendimiento alugamos por hora no precisamos pagar por ocho horas de atendimiento si atendemos un trabaja la hora que atiende solamente tiene lucro porque no va a pagarse no atender es muy bueno para quien está empezando si no tienen trabajo compartido donde donde vive busquen google o también aquí en brasil yo enseño mis alumnas a vamos en salón de cabelo corta cabelo tienen una salita yo puedo trabajar y pagar cuando atender yo puedo pagar una comisión 30% de que gana ah no tenía pensado si trabajo compartido también en clínicas médicos tienen una salita que puedo trabajar aquí y pagar si tiene aquí o está vacía si yo aprendí con mi profesora Ana Marta nosotras somos responsables por cambiar la historia de la masoterapia estamos viviendo este momento juntas por eso estoy aquí aprendiendo su idioma nunca en mi vida imaginé aprender otro idioma estoy aquí por eso entendí que tenemos una misión porque la masoterapia está muy desvalorizada y masoterapia no es desvalorizada porque entregamos salud en un mundo moderno donde las personas están tirando la propia vida tirando la propia vida porque la mente está turbulenta acelerada dolencias como fibromialgia depresión ansiedad síndrome del pánico dolores en la espalda muchos colaboradores funcionarios afastados lejos de las empresas porque no conseguen atender por qué están trabajando y muchas dolencias lesiones masaje no es solamente estético y el mundo está con esta conciencia de que masaje es estético y muy peor mucho peor muy grave que pensamos que masaje será la grasa no y la grasa no va salir por orina no 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 eso no es masaje ninguna masaje hace eso recordando que esta es una clase de calentamiento para nuestro evento que empieza 13 de febrero 22 países que hablan español van a entender lo que es la técnica que drena reduce medidas y relaja la técnica tres en uno yo voy a dar mejor clase de tu vida vas ver con sus propios ojos 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 sistema limpiar y tantas otras cosas y voy a enseñar masajes prácticas prácticos masajes clases prácticas vamos a hacer resultados increíbles inmediatos inmediatos en esta clase entonces vamos continuar porque estoy hablando cuatro formas de comenzar a trabajar con masajes y si ya atiendes puede aprimorar acrecentar colocar poner cositas en sus atendimientos para conseguir ganar más dinero la cuarta forma de comenzar y voy a dar una dica una tip práctica para comenzar a trabajar mejor ah yo amo es mejor forma mejor mejor del mundo donde mis alumnas atienden así haciendo la cuarta forma que yo voy a hablar ahora ahora atendimiento en su propia casa ya pensó en hacer atendimiento de masaje en su casa y así fue que mi alumna que vive en Uruguay Rosana yo hice un en vivo con Rosana con Rosana esos días y confirmó cada vez más que alumnas top corpus no no preocupan con cosas muy muy luxuosas cosas ah no voy atender porque no tengo banheira banheira no sé si dice así atendemos en nuestras propias casas y me me gustaría un día que Ana Marta yo conoce yo conoce yo tevesse conocido una Ana Marta antes en mi vida porque yo tenía esta preocupación las pacientes no van querer hacer masajes en mi casa no eso las pacientes quieren sus manos y muchas veces no conseguí atender porque pensamiento achando que pacientes no querían Natchi empezó así sigo atendiendo en casa me dice aquí en Instagram tenemos mil setecientas noventa personas en YouTube ahora en vivo en YouTube muchas gracias y ciento cuarenta y ocho personas en YouTube e Instagram muchas gracias vamos continuar nuestra clase porque yo voy explicar cómo puede atender en su propia casa la mayoría de personas que están aquí son mujeres confirme para mí aquí soy mujer soy mujer soy mujer porque en Brasil noventa ocho por ciento de las personas masoterapeutas que están conmigo son mujeres yo tengo dos hijas tú tienes algún alguna hija o hijo que llaman no sé soy mujer soy mujer confirmamos que nosotras tenemos hormonas nosotras nosotras un día deseamos ter ter nuestros hijos deseamos deseamos no tenemos TPM TPM tensión premenstrual así que se dice también nosotras hacemos almuerzo cena sea y tantas otras cosas por eso atendimiento en nuestras propias casas son maravillosos porque humanizamos nuestra familia consegue hacer las tarefas con sus hijos consegue hacer su almuerzo en su casa no precisa dar chau para su familia y decir de aquí ocho horas voy volver voy volver no su paciente ve las ocho horas de la mañana otra las once horas otra las quince horas otras las dezenueve horas atendió cuatro pacientes ganó su dinero y humanizó su familia por eso tengo tanta fuerza de vir aquí y decir usted también puede atender en su propia casa no precisa pensar que su paciente no va a le gustar que no precisa tener un espacio con bioseguridad por ejemplo el bañero muy limpo con sabón líquido líquido to toallas como dice toallas de enchugar las manos toallas de papel papel no es toalla de pano de toalla no toalla de papel papel enchugar las manos tener una pía pierde cerca de su sal de su camilla de su cama y muy limpa muy limpa necesita eso no va a pagar aluguel no va a pagar nada tú va a atender en su casa ayer yo hice yo conversei con tres alumnas mi alumnas en portugués yo tengo otro instagram que hablo portugués porque yo soy brasileira y yo estoy haciendo un esfuerzo para que nuestra comunicación sea mejor ayer a la noche yo hice un en vivo con una alumna que atiende en su departamento muy pequeñito tienen tres hijas la hija la hija del medio es una hija que tienen paralisia tienen que hacer muchos tratamientos tres hijos pequeños muy pequeños y esta mía lumina atiende masajes en cuarto de hijo más mayor mayor a la noche es cama de 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 día es camisa de los pacientes esta mía lumina sustenta paga las cuentas de casa paga tratamientos de hija atiende sorrindo muy feliz chorrando de felicidad porque atiende en su propia casa y consegue trabajar y cuidar de los hijos hoy también hoy esta lumina tiene una persona para ayudarte porque ella tiene independencia paga una funcionaria para ayudar con departamento a lavar losas y hacer comida es muy lindo puede atender en su propia casa mujer yo me gustaría que un día alguien alguna persona tivesse ascendido la luz en mi vida Ana Marta puede atender en su propia casa sus pacientes no están preocupadas dónde están preocupadas con qué masaje va a hacer va a transformar la vida de estas personas entonces si queremos si quiero muy necesito que entiendas eso dónde está y dónde se consigue atender yo tengo una alumna que se llama Andrea mora vive en un kit net como dice kit net en español kit net cuarto sala cuarto sala cocina cuarto salita cocina muy pequeño tiene dos hijos marido no cabe camisa en departamento en kit net no entra no tiene espacio voy colocar en mis stories cuando terminar quién está en youtube yo tengo un instagram llamado masaje top cor voy colocar en mis stories cómo está mi alumna ve aquí nosotras no hablamos disculpas nosotras damos un reto una solución si tenemos voluntad de ser mujeres independientes económicamente ayudando a otras personas haciendo la técnica que yo quiero que entiendas cómo hacemos un masaje que transforma vidas entonces damos un reto la solución está dada no damos disculpas y la independencia económica llega ahora voy dar una dica 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 cuando comenzar a cambiar sus masajes puede si ya trabaja con masajes puede hacer esto hoy esta tip que yo te voy a dar es ative a mamá 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 va a me ayudar mamá yo quería pegar cinco cosas para activar los sentidos mamá venga vamos conocer mi mamá que es muy presente en Top Corpus Fatima buenas tardes estoy aprendiendo estoy muy feliz estoy muy feliz muy contenta muy contenta estoy hoy en mi consultorio y porque es ladrillo por ladrillo vamos conquistando nuestras logrando éxito aquí lo que hacemos entonces hoy si tengo mi consultorio tú también verás pero antes precisamos comenzar con que tenemos en nuestras casas trabajo compartido trabajando para otras personas atendimiento en las casas de las personas y hoy sí y va llegar va a conseguir mi quédate conmigo la primera rica primera tip es cuando puede atender sea en su casa en casa de las personas donde estive atendiendo tiene mini pequeñitos diferenciales que puede utilizar para aflorar para despertar los sentidos de sus pacientes un masaje Celia muchas gracias un masaje cambia cuando acrecentamos cositas que yo que te voy a enseñar ahora es para despertar los sentidos adición visión olfato tacto y paladar no sé si así que dice yo me olvidé porque estudié como dice los sentidos olfato como olfato aquí me dice aquí también puede escribir los sentidos aquí es una vela pero no es de verdad no es no es una pila mini diferenciales pequeñitos diferentes audición que compramos en centro de nuestra ciudad aquí en Brasil dos reales poquito muy poquito cuando apagamos la luz esta vela hace que su masaje spa videos relaje visión visión cuando entra en su sala salita pensas estoy en un spa ok lo que estoy enseñando ahora es como acrecentar cosas para que su masaje esté apareciendo muy valorosa que su paciente piense estoy en spa spa aquí que nosotros pensamos que es muy caro vela vela que dice voy hablar aquí olfato en nariz visión en ojos gusto en boca tacto en manos si si está faltando un ahora su paciente llegó está muy eufórica muy nerviosa buscinar para vivir en tránsito marido gritó está muy nerviosa y llegó para masaje lo que podemos hacer un chacito un chacito no sé si es así que dice mi alumina que hace planta en su casa algunas ervas hace su propio chac y envió me estoy enseñando también que puede hacer su propio chac pero puedo comprar en el mercado y una xícara le gustaría tomar un chacito para relajar en cuanto hago su escaldapés salmero 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 arom sí también aquel de encaixar en la pared está ahí ah sí aquí eso es aromaterapia aceche terapia es top corpus yo hice un de mi marca aquí dentro tiene tome nota sí laps y papel este aroma tiene este aroma terapia tiene ese aceche tiene un poder de entrar en su cerebro la respuesta es relajación relájate relájate va a dormir en su camisa va a relajar su cuerpo y ponemos aquí sí y después en tomada en electricidad y también podemos aquí 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 abrimos cositas no necesitas gastar dinero ahora no necesitas que yo voy a dar yo te voy a dar una tip una tip también de grasa gratuita si ahora puede ah no necesitas comprar ahora quédate conmigo porque aguarda 13 de febrero ah yo voy a dar a tip aquí tiene ay como voy traduce para mí erva cidreira capim limón limón capim santo quem sabe como dice herva cidreira es misma cosa que capim santo es misma cosa que limón gras es misma cosa tienen aquí también aquí tiene laranja laranja tienen lavanda y tiene pacholi es un aceche increíble increíble en mi en mi vizinha es sente el aroma terapia palo santo naranja muchas gracias naranja palo santo lavanda y también pacholí no es cedro no cedro tienen aquí voy a repetir palo santo naranja lavanda pacholí es un blend de aceches aromáticos que yo fabriqué porque cuando cambia cuando cambia cuando junta estos aromas explotan muchas sensaciones maravillosas entonces chazito aromaterapia ahora también escaldapies colocamos ah mami el negocio de escaldapies es porque está aquí abajo no está aquí no aquí 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 pronto colocamos aquí aquí o también aquí sí colocamos aquí y después hacemos una exfoliación en pies maravilloso qué clase maravillosa vamos quédate conmigo porque estamos empezando día 13 de febrero vamos a hacer nuestro evento gratuito donde te voy a dar un certificado de participación que puede imprimir y poner en su pared y también voy a sortear una camisa para quien quedar conmigo hasta el final porque yo valorizo su aprendizado yo sé que no es fácil estudiar vamos hacer otra cosa vamos ver instagram varias cosas no estamos estudiando porque entendemos que queremos nuestra lograr nuestra independencia económica yo voy a dar más yo voy a dar muy barato muy 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 de grasa va en quintal de su casa de su vecina puede y una garrafita en su maca aquí así maravilloso cositas maravillosas y también y también esta maravillosa ahora atención atención nunca en su vida va a haber algo parecido porque quien creó creó esto fue mi mamá y mis hijos mi mamá y yo trabajaba yo trabajo con masajes desde hace 17 años entonces alguna cosa creamos esto es un descanso para los ojos y ponemos en ojos de nuestros pacientes para que relaje más rápido de tu paciente de tomó en su camisa si colocamos así ah no tiene nada si tiene yo voy yo te voy a mostrar aquí es un y puede hacer su mamá costura puede pedir es fácil hacer yo voy a enseñarte bioseguridad ponemos en ojos de nuestros pacientes entonces tenemos que tener una una protección aquí es protección retiramos y lavamos a cada paciente es la diferencia entre un masaje cualquier y un masaje con valoración con preocupación bioseguridad ok aquí en Brasil dice beleza beleza ahora si o que tenemos aquí ah yo voy a precisar de ayuda porque no sé hablar lo que tenemos aquí liñaza quien sabe lo que como dice liñaza liñaza y también camomila camomila relajante ya tomó ya de camomila lino muchas gracias semillas de linaza muchas gracias lino o semillas de liñaza aquí entonces tenemos un saquito con semillas de linaza o lino y también camomila este descanso de ojos tiene un semilla manzanilla uno año yo tengo hasta uno año desde hace uno año muy muy maravilloso tiene cheiro aromático camomila hasta hoy hace para tus pacientes entiendo masajes es muy muy mejor muy más short aquí lo que pensamos antes de condensar esta clase aquí en mi consultorio tengo muchas cosas que encantan mis pacientes todas las veces que llegan hasta mí son diferentes uno porque está diferente de ayer porque es único para mí y también porque quiero mostrar a mi paciente que yo amo lo que hago cuando llega hasta mí siempre mi objetivo es que mi paciente siempre en su vida le diga mi dios no conocía qué diferencia siempre siempre cuando abre para ir embora primera persona que encuentra dice mi dios va a conocer porque es un masaje increíble esto es encantamiento es técnica de fidelización es muy barato fidelizar un paciente es muy barato pero es muy caro conquistar un próximo paciente ahora no pienses que solamente hacer eso es necesario hacer un masaje humanizado la técnica de estar tombar en mi camilla y entrar en un mundo otro mundo liberación de remedios naturales es lo que hago en mis masajes serotonina endorfina dopamina y ocitocina yo quiero también reducir niveles de cortisona la hormona del estrés conoce si no conoce si estoy hablando medio extraño va entender y va a tornar una médica de masaje una doctora de masaje porque vestimos esta ropa y somos llamadas de doctora es lo que va a suceder cuando participar de la clase de la técnica de 13 de febrero ay que bueno María Alejandra Alejandra dice está muy claro muchas gracias no si se entiende muy bien muchas gracias regalo para mis pacientes no son regalos para mis pacientes pero yo entrego regalos tengo una técnica para que mis pacientes se tornen vendedores de mis masajes por eso cuando obtenemos éxito en la profesión de masoterapia es porque tenemos estrategias de fidelización y de vendas masaje no es solo masaje no es no es solamente esfregar pasar una crema si piensas que es y quiere continuar pensando que es solamente esfregar una crema no quédate conmigo porque masajes aquí es muy maravilloso entonces esta técnica de entregar un regalo para mi paciente llama espanol a quien hablas portugués que puede me ayudar bola de neve llama bola de neve es una técnica que yo creé para que cuando mi paciente gane un regalo después de mi masaje este paciente traga otros pacientes porque ganó un regalo si este paciente escribe un depoimento un elogio en google google yo te si no tienes google va a tener estoy aguardando para que sea mi alumina yo quiero entrenar su vida yo quiero guiar sus pasos quiero que venga conmigo si no tienen google si no hace una técnica humanizada si no sabes cómo atraer y fidelizar pacientes no sabes hacer encantamientos de dios precisa saber porque tiene muchas cosas que caminan junto con masajes bola de nieve bola de nieve es una de estrategias para que nuestros pacientes se tornen vendedores de nuestros masajes nuestros pacientes se transforman entonces ninguna persona es mejor que esta persona para hablar de ti para hacer propagandas pero necesita dar regalos aquí en brasil también tenemos influencer digital como dice en español personas maravillosas para hacer parcerías para hacer marketing influencers digitales hay entonces yo le aguardo día 13 de febrero piense en horario de su país porque yo voy dar yo voy dar clase para 22 países que hablan español su país será un horario y voy yo te voy a dar un certificado participación muy lindo también voy a sortear una camisa para quien tirar más que siete en la prueba porque va a hacer una prueba yo soy profesora y quiero valorizar mis alumnas que quedan conmigo hasta el final y yo estoy muy contenta muchas gracias estoy muy contenta mil seis 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 me ayuden un uno seis siete ocho mil seis cien mil seis cientos setenta y ocho estoy aprendiendo ciento cincuenta tres en instagram nueva técnica sí la técnica la técnica top corpus que yo creé con base en anatomía fisiología también pensé humanización mucho conocimiento para que nosotras no hacemos movimientos vigorosos sudamos quedamos cansadas hasta el final del masaje no pero es un masaje gustoso no es masaje leve superficial no masaje gustoso nuestros pacientes que reciben top corpus no quieren otra masaje porque es muy diferente es un masaje que abrange todo el cuerpo es una masaje holística si yo soy brasileira pero estoy haciendo un esfuerzo para aprender su idioma estoy haciendo clases hasta desde hace dos meses 1678 muchas gracias besos estoy muy contenta con su presencia sepas que es un momento muy gracioso muy inesquecible de mi vida mamá venga y ayer va a suceder muchas cosas en su vida porque estamos preparando muchas novedades porque su vida va mudar va cambiar estamos trabajando mucho incessantemente vamos enseñar una palabra en portugués gratidão gratidão vamos enseñar gratidão de nuevo seguinte el seguinte aquí en brasil hablamos mamá fica aquí hablamos muchas palabras que terminan en un un hablamos con naso naso un entonces yo quiero que también haga un esfuerzo para entender mi idioma porque vamos juntas no es mismo gratidão repita gratidão yo hablo muchas veces gratidão y también gratiluz vamos gratidão gratiluz gratitud gratitud que bueno muchas gracias que bonitinha graciela vem ver mãe você está aí no youtube vem ver como a graciela escreveu que bonitinho es muy lindo muy lindo mãe olha aqui quer ver cadê aqui mãe que engraçado aqui ó le gratidão que bonitinha vocês são demais que amor que graças muchas gracias olha lá jazmin gratidão que bonitinho isso isso gratitud muito muchas muchas gracias dios te bendiga gracias 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 saludos e bendiciones maria colombia um abraço méxico argentina uruguai todos os países que estão aqui comigo e eu sem palavras sem palavras para agradecer eu quero muito que quédate comigo porque estou preparando muitas novidades 13 de fevereiro eu vou fazer então nosso evento La Técnica fique muito atento em seu grupo de Whatsapp porque eu vou mandar mais informações cada vez mais vai chegando mais cerca e vou mandando mais informações muchas gracias yo te amo amén Yasmin ah Elvira eso maria maria ne florencia carolina muchas gracias débora muchas gracias cariño de ecuador nani muchas gracias sonia que bueno nica gracias por dedicar este tiempo a estar atenta Yasmin vivir ecuador teresita nini as gracias algo increíble ay como amo amo gratitud maria rubiela andrea agrega en mi whatsapp quien quiser entrar en grupo de whatsapp link está en biografia y también descripción de youtube o manda un mensaje directo para mi que yo envío el link o también mensaje en aquí en instagram algún lugar alguno manda porque yo voy a mandar ninguna persona da que dar de fuera por amor de dios si yo estoy haciendo un beso besos gracias de mar de plata argentina gracias maria peña mercedes ay que bueno positivismo tengo mucho 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 maria cecilia muchas gracias yo estoy en grupo ay muchas gracias yo amo ay ay que doble yo voy terminar pero disculpa perdón si besos besos son muy cariñosos muy muy gracias muy besos